Hola gente de YouTube, estamos aquí en Nubio para el canal de esta vez de... Vamos a trollear a mi hermano Si se oye que está en la ducha, nos vamos a poner un vaso con agua fría Y entonces, como si se vea en el agua fría, nos vamos a poner un vaso con agua fría Que se vea en el agua fría, nos vamos a poner un vaso con agua fría Bueno, aquí está la agua fría, es una de las líneas ¡Gracias! ¡Gracias! Solo a la foto Así hizo, así hizo Así Directamente Voy Directamente 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 Voy para la escuela Directamente voy para la escuela Entonces Esto va a salir rápido porque dura 1 minuto 50 Entonces cuando ya acaba Bueno, 2 minutos creo que era Ahí está mi perro Cuando vamos Digamos que Ya debería terminar Bueno, ella sabe de mi canal Y de mi papá pero igual Ya Ya De nuevo Si le dan muchos likes Otro aroma para mi hermano Ok